El olvido es intencionado de los quienes critican y ahora vienen con cuentos de la militarización del país y que la Guardia Nacional y el combate a la delincuencia fracasó, señala el doctor Jorge Lumbreras, maestro en Seguridad Nacional, presidente. Lamentablemente esos articulistas, comentaristas, saben sobre el tema y tienen perfecta claridad de cuál ha sido la ruta jurídica e institucional y legislativa para tener hoy una institución civil, llámese Guardia Nacional. El decreto que usted expidió formaliza puntualmente la función de los soldados y marinos que fueron capacitados para participar en las tareas del combate a la delincuencia. Yo solamente le quiero solicitar, presidente, si pudiera citar usted aquí a este espacio, a la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, y al consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, para que nos aclare dudas sobre este tema y dejar de estar leyendo fake news en muchos medios. Eso es todo, señor presidente. Sí, yo creo que faltó información. Esto que se hizo ahora de dar la autorización a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, se aprobó hace seis meses en el Congreso. Fue una reforma constitucional que incluso aprobaron todos los partidos. Y ahí en un transitorio se estableció de que había que emitir un decreto. Ese es realmente un trámite y fue lo que se hizo. Pero ya existía la aprobación del Congreso. Se hizo una reforma constitucional. No sólo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional. Entonces, cuando se cumple con el procedimiento, algunos se enteran de que se les están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, cuando esto ya se resolvió. Por eso hablo de falta de información y también de mala fe. Aprovechar todo para cuestionar y exagerar. Afortunadamente, como hemos dicho aquí muchas veces, la gente está muy avispada, muy informada, muy consciente. Y ya no cree en todas esas lanzadas, en las calumnias, ya no se deja manipular. Es un pueblo muy politizado, el pueblo de México. Repito, no les gusta, pero cada vez que puedo, voy a decir que el pueblo de México es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo. Es uno de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Es un fenómeno lo que se está viviendo ahora. Fue un despertar ciudadano, una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad que no es fácil de lograr. Se fue dando poco a poco, fue un proceso hasta que irrumpió como una revolución, pero pacífica. El cambio de mentalidad es lo más difícil de lograr, pero cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Ya no hay ningún obstáculo, porque ya es una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo los cambios, la transformación. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay estas campañas de desinformación, pero pues no, no funcionan. Ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil el que no nos rebasara la pandemia, que no se saturaran los hospitales, que no pudiésemos atender a todos los enfermos, que no contáramos con espacios de hospitalización, de terapia intensiva, que se saliera de control la pandemia. Y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus y que lo hemos logrado, estamos a punto ya de lograrlo por la participación de la gente. Sin duda, si preguntan cómo le hicieron o los que tienen dudas, que no sean las cosas como son, que piensen que estamos ocultando la verdad, la realidad, los que buscaban defunciones, pensando que ocultamos nosotros el número de fallecidos, pues ya no van a poder. Todo eso que imaginaron que podía pasar con el propósito de afectar al gobierno y de afectar la transformación que se está llevando a cabo, detenerla debilitar al gobierno para dar marcha atrás en el propósito de acabar con la corrupción, con la impunidad, con el régimen de privilegios, pues ya no les están dando resultados. Afortunadamente, ya estamos en los últimos días en el caso más difícil que es el Valle de México y tenemos reservas médicas, tenemos reservas hospitalarias y vamos saliendo. Esto es muy alentador y decirlo el día de hoy, que de acuerdo a las proyecciones son los días más difíciles, estos que nos faltan, que se calcula una semana más en el caso del Valle de México. Entonces, decirles, ahí vamos, estamos pendientes todos los días y ojalá depongan su actitud nuestros adversarios, que reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio y que piensen en el interés general, que piensen en los demás, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo, el afán del lucro, lo que de verdad no tiene valor. La vida es demasiada corta, la vida sí es demasiado corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Entonces, ojalá, porque empezaron, ya ni lo debería de decir, pero para ver si rectifican. Empezaron inventando fallecimientos, luego, apostaron a que estábamos ocultando difuntos, luego, con escenas de hornos crematorios, todavía hasta hace tres, cuatro días un periódico hablando de que estaban llenos los hornos crematorios, muy perverso, de poca ética. Entonces, ya no, afortunadamente, ya no van a tener esto, pero estoy seguro que van a tomar otras causas, si se les puede llamar causas, para seguir. Entonces, ojalá depongan esa actitud, porque es diario, hoy viene el periódico Reforma, lo expresan, de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión, porque nos están cuestionando a nosotros. bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica, y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre, ya sabemos que tenemos diferencias con el Reforma, las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto, ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México, y son los que se oponen a la transformación, porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo, no fue casual, repito, de que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari, pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo, hay un mundo de diferencia, eso no, jamás haríamos algo así, por nuestros principios, por nuestros ideales, porque nos estaríamos negando a nosotros mismos, sería una traición a nosotros mismos, un acto de deshonestidad, y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades, decían cuando comenzó la pandemia que le iba a costar más trabajo a los países democráticos controlar la pandemia, porque en los países donde hay gobiernos autoritarios se iba a ordenar la paralización y eso iba a inmovilizar al país y se iban a evitar los contagios y así se iba a resolver. Nosotros dijimos vamos a llamar al pueblo, vamos a convocar al pueblo, confiemos en el pueblo, en la madurez, en la responsabilidad de nuestro pueblo y sin autoritarismo se pudo lograr que bajara la movilidad lo que está pasando 70 por 80 por ciento de menos usuarios del metro y la gente cumpliendo en sus casas y muchos padeciendo porque no todos viven en casas amplias y también millones se buscan la vida en la calle por eso también decirles de que ayer ya se anuncia el regreso a la normalidad a la nueva normalidad y ahí vamos poco a poco con cuidado pero vamos a la apertura vamos hacia adelante a abrir la economía y sobre todo a garantizar el bienestar y yo espero que pronto estemos ya abrazándonos y trabajando y sobre todo siendo felices pero ya vamos de salida esa es mi valoración a partir de las proyecciones que tenemos de los médicos de los científicos de los matemáticos que nos están ayudando para ver el comportamiento de la pandemia entonces la absolutamente es que nos mismos y de los